Ariadna, antes que nada, yo quería pedirte disculpas por la última vez que nos vimos. Yo te dije que era una emergencia, pero en realidad yo solo quería verte. Sí, me parece que esta amistad remunerada se está poniendo un poco confusa y yo creo que tenemos que dejar la terapia aquí. Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Estás de acuerdo? Sí, seamos solo amigos. ¿Te parece bien si empezamos de cero? ¿Comenzar de cero? Sí, borrar todo lo anterior. Un poco difícil pedirles una psicóloga, ¿no crees? Es que no me interesa la psicóloga. Yo quiero una amiga, pero una amiga de verdad. No me salgas con eso de la amiga remunerada porque suena horrible. Ya. Ya. Entonces, todo de nuevo. No nos conocemos, yo no soy psicóloga y tú... Soy una chica común y corriente. Y yo también, un chico normal. Ya, normales. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Un momento. Hola. Hola. Ah. Hola. ¿Qué tal? ¿Has venido sola? ¿Te molestas y me siento? Eh... Perdóname. Estoy esperando a alguien. Bueno, perdóname, pero parece que ese alguien te dejó plantada. ¿O lo estás diciendo para que me vaya? Ay, qué perceptivo. Qué bien entiendes las relaciones humanas. Debes ser psicólogo. Bueno, dijiste que íbamos a empezar de cero, ¿no? Sí, pero no te lo voy a hacer tan fácil. Está bien, tienes razón. Ya. De acuerdo. Disculpe, señorita, perdóneme. No fue mi intención incomodarla. Me retiro. No, espera, espera, espera. Espera. Me parece que a ti también te han dejado plantado. ¿A mí? No. ¿Me has visto? ¿Quién me lo ha dejado plantado? Sí. Sí. Estaba esperando a una chica, pero parece que... Parece que a esa chica yo no le importo. Y dime, ¿siempre te menosprecias así? ¿O es algo que te...? Ya, perdón, 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 perdón. Perdón. ¿En qué signo eres? ¿En serio? ¿El signo? Yo soy Aries. Soy Aries y por eso me pusieron Ariana. Ariana, Aries. Yo soy Nicolás, pero eso no tiene que ver con el Zodiaco. ¿En serio? Bueno, yo soy Leo. Sí, ya. Pero no soy un león, soy Leo, nada más. Claro. ¿Y tú? ¿Y qué haces en tus tiempos libres? Esto. ¿Hablar con gente en tu oficina? Así me presento. ¿Ya? Mucho gusto. Hola. ¿Nicolás? Ariana. Seguimos un par de sonsos, ¿no? Tú empezaste. Está bien lejos de estarse. La mesa es muy larga, pero yo le puedo sentar. Ya. Ya está. Oye, Gilberto. Esto está cada día más aburrido. Si quieres, para darle más emoción, apostamos unos cuantos frejolitos. No, no me refiero al juego. Me refiero a todo. Aquí, la vida, en las lomas. Está cada día más tediosa. No pasa nada de nada aquí. Tienes razón. Qué distintos y emocionantes eran los días en Chalhuanca, ¿no? Plenos de emoción, de acción. Si no estaba pariendo la vaquita, estábamos en cosecha. Si no, tranquilando a las ovejitas. Sí, mucha acción. Claro que sí. Mucha acción. Jaque mate. Buenas. Gilberto. Pitufo andino. Ay, se puso peor el día. Estoy buscando paté de hígado de ganso canadiense. Tengo salchicha, guachán. Y tal vez un jamón ibérico de bellota. Hay chicharon de prensa. 100 gramos, ¿no? 100 gramos. A ver, ¿quién más se te llegó? Oye, ¿tú tienes con qué pagar? Oye, enano insolente. ¿Qué cosa? ¿Sabes con quién estás hablando? Pero claro que sí. Con el ex marido de Francesca que recogió de la calle por caridad. Uy, esas son habladurías. Debes saber tú que un Picasso siempre será un Picasso. ¿Cuánto te debo, muchacho? No le des nada, Gilberto. No tiene dónde caerse muerto. Son 35 soles. Bueno, lo pones en la cuenta de los maldines. ¡Te lo dije! Los maldines no tienen cuenta. La señora Francesca compra mensualmente en el supermercado. Aquí la que viene es Monserrat. ¿Monserrat tiene cuenta? ¡Pone su cuenta! Yo después cerrarlo con ella. ¡Oh, hoy! ¿Ves? Te la hizo. Está de capa caída. Jamás te va a pagar. Él vive al frente porque tiene casa y comida gratis. Y lo único que le queda que es su apellido. Con eso no se come. Está en la ruina y te lo voy a demostrar. ¡Cum! Con la prueba de la dignidad. Acá, ¿estás segura? Sí, acá está bien. Este. Sí, este. Toma. Tienes estos dos también tuyos. ¿Y qué hago con esto? Dibujas. ¿Dibujo nomás? Sí. Tienes lápiz, tienes cartulina, tienes paisaje. ¿Qué más necesitas? ¿Este es lo que haces normalmente? Sí. Dijiste que íbamos a compartir nuestro pasatiempo. Ya pues, hasta que no me compre un wetsu triple, no pienso meterme al mar a correr olas. Así que vamos a empezar por lo mío. Dibuja. En tres, dos, uno. ¡Acción! ¿Qué pasa? No, no, no sé qué cosa dibujar. Mira a tu alrededor, ¿no ves nada que te guste? Está bien, voy a ver mi alrededor, a ver qué me gusta para dibujar. Te parece un poco monstruo, ¿no? No, no, no. Sí, ya sé. Es que a ti te gusta la adrenalina y eso. Pero fue tu idea. Así que vamos a hacer una cosa. Yo me voy a ir un poquito para allá. Tú te quedas solo, así nadie se siente presionado. No, pero no te vayas. Sí, me voy. ¿Para qué? Para que dibujes tranquilo. Ariana. Relájate, descensérate con el papel. Estoy relajado. A ver. Algo que te guste. Jamás imaginé quererte así, llenas mi corazón de felicidad. Y cada día que pasa, te quiero un poquito más. Y es que cuando estamos... ¿Y cómo vas? Bien, ya casi terminando. A ver. ¿Qué tal? Como que no se parece mucho, ¿no? No, es que yo dibujo de memoria. Ah, claro. Sí, claro. Vinimos aquí porque... Por la paz y la tranquilidad, por eso. Y a ver, el tuyo. Ya. Dijiste que dibujara algo que me gustara, ¿no? Sí. Ya. Acá está. ¿Qué tal? Chévere, ¿no? Sí, lindo. Mira. ¿Mañas? Claro. ¿Cómo revienta? Claro, es la ola. Sí. Sí, está bonito. Dibujas bien. Gracias. Tenías razón hoy. Esto de dibujar al aire libre está... Está buenazo. Monstruo, ¿no? Sí. Bueno, un poquito manchado. Así es. ¿Vamos? Oye, un ratito. Todavía le alcanza. No. Buenas UC Max Haúsica Viviente